En este capítulo vamos a hablar de los modos inteligentes que están disponibles en teléfonos como el Huawei P20 o el Huawei P20 Pro que definitivamente han venido a cambiar la manera como nosotros realizamos fotografías ya que básicamente un fotógrafo adentro del teléfono que está detectando el tipo de escena creo que son más de 19 escenas las que detecta y luego optimiza el procesamiento, la exposición, el enfoque para cada una de estas escenas entonces comencemos, voy a seleccionar acá el modo cámara y si nosotros apuntamos hacia arriba acaba de activar el modo cielo azul el cual me va a saturar y me va a hacer cielos más intensos en este caso vamos a ver que detecta, acaba de detectar el modo vegetación el cual está optimizado para mejorar los colores de la vegetación tal y cual lo dice y así sucesivamente dependiendo de lo que nosotros hagamos por ejemplo vamos aquí a grabar a Rafa que nos está grabando el video vamos a ver que es lo que está detectando y acá acaba de detectar el modo retrato con el cual él está enfocado pero el segundo plano se mira desenfocado y así sucesivamente entonces básicamente cuál es la moraleja que podemos nosotros tomar mejores fotografías aun cuando nuestros conocimientos no son tan altos con el modo inteligente que tiene el Huawei P20 ya que identifica las escenas y luego las optimiza roca rafael roca roca